Hola, soy Edu Gómez y llevaba queriendo hacer esto prácticamente desde que empezamos el curso de postproducción. Bueno, en este nuevo capítulo del curso de postproducción para fotógrafos, la base, vamos con licuar. Después de haber visto las herramientas más básicas de retoque, pues nos toca esta que está bastante relacionada. Para ello, he cogido una foto aquí, ¿vale? Está tal cual, el RAW y vamos a poner aquí esto en condiciones. Vale. Bueno, vamos a cambiar la vista y nos vamos a ir a filtro y licuar. Filtro y licuar está en filtro y licuar o comando mayúscula X. Bueno, pues básicamente está en la ventana del filtro licuar. Aquí tenemos a Carla, justo en la parte de la imagen. Aquí tenemos algunas herramientas y aquí tenemos pues otra parte. Lo primero que voy a hacer es poner el modo avanzado. En el modo avanzado, habéis visto que salen algunas herramientas más y además, bueno, pues salen aquí algunas cosas como opciones de máscara y cositas de esta. Lo primero que voy a explicar, que voy a intentar haceros ver, voy a coger esta herramienta de aquí, que es donde pone congelar máscara, que sería básicamente hacer una máscara para que el ajuste que utilicemos no esté afectando. Lo que quiero que veamos, en este caso solo me interesa coger un tamaño grande. Vale. Lo que quiero que veamos es la diferencia entre densidad y presión. Si hago clic, fijaos que parece, o no se ve nada, vamos a, ah sí, presión. Vale. Voy a hacer varios clic para que veáis lo que está pasando. Esto es... 0, vale, 100 en la presión. Vale, está funcionando lo del stylus, aunque yo lo tengo aquí desactivado. Pero bueno, si lo doy flojito, sale más y si lo doy fuerte, sale un poco más. Vale. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Densidad 100, presión 1. No sé si lo veis. Vale, sale muy leve. Vale, seguro que algún espabilado está por ahí pensando, oye, pues esto se parece un poco a lo de la opacidad y la dureza. Básicamente es eso. Es decir, si nosotros vamos a coger la densidad, la vamos a dejar a 100. Bien. Si le pongo 1, no veo nada. Si le pongo 50, veo eso. Si le pongo 100, ¿vale? Veo esto. ¿Qué sería más o menos? Pues sí, es la opacidad. Si en cambio lo que hago es dejar esa 100, densidad 2, densidad 50, densidad 100. Fijaos como esto sería como si estuviéramos hablando de dureza. Bueno, voy a borrar todo antes de que me equivoque. Aquí, fuera todo. No lo quiero. No quiero ninguna máscara. No quiero todo. Tal cual. Le podemos dar con el botón Option. En mi caso, Alt. En lo demás, se cambia y cancela por Restaurar y lo tenemos todo igual. Bueno. El tamaño del pincel es el tamaño. Se supone, y a mí no me funciona, que con Control Alt y con Control Comando, en la versión CC, pues el pincel se hace más grande o más pequeño. Yo lo he intentado por todas las maneras posibles, pero ha sido imposible. ¿Cómo suelo tener yo mis opciones de herramienta? Pues generalmente, densidad y presión. Yo suelo tener, pues, algo así. Alrededor de 30, 30 y 40, bajito. En la mayoría de los casos, aunque es verdad que ciertos casos, pues requerirán, pues, que cambiemos o la presión o la densidad. En mi caso, yo prefiero que esté todo bastante sutil para tener que ir trabajando muy poquito a poco. Vamos a cambiar aquí el tamaño del pincel. Vale. Bueno, ¿qué más? Bueno, lo primero, esta imagen es inmensa, aunque nosotros ahora en CC, pues, nos llega el pincel hasta 15.000, que no es poco. Yo os recomiendo que miréis el videotutorial de los 5 minutos para aprender. Aquí os dejo, en esta zona, el link a ese vídeo, para que el que no lo haya visto, pues, vea cómo podemos licuar de manera, pues, pues, un poco más rápida y el ordenador no sufra, pues, tanto a la hora de licuar. Se basa en mallas y como allí está todo explicado, pues, nos quedamos con que si queremos ver eso, pues, aquí tenemos el otro link. A lo que nos interesa. ¿Herramientas que tenemos? Bueno, herramientas hay varias. La principal es deformar hacia adelante y lo que hacemos es, si pinchamos en un punto y arrastramos, ¿vale? Es deformar la imagen. Para mí, es la más útil junto con inflar y desinflar, que tampoco hay que ser muy listo para saber o imaginar o intuir lo que hacen. Bueno, con la herramienta de deformar hacia adelante, pues, podemos darle un poquito más de forma, pues, a la silueta. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a cambiar. ¿Vale? Se veía aquí un poquito. Si queremos tener un antes y un después, tenemos que mostrar el toland de fondo, le ponemos aquí tal, le ponemos delante, ¿vale? Todas las capas, delante 100%, y tenemos como un antes y un después. ¿Vale? En este caso, simplemente, pues, estaba estilizando un poquito el cuello, pero, bueno, podríamos darle un poco más volumen al pelo, podríamos cambiar aquí, pues, tanto la densidad como la presión, cambiar un poco la presión para que vaya un poquito más. ¿Vale? Así lo hacemos un poco más rápido. Bueno, tenemos también la herramienta reconstruir, que es lo que hacemos con reconstruir, es volver a la imagen que teníamos. Si pulsamos Alt, lo que hace, o lo que se supone que hace, es hacerlo un poco más suave. ¿Vale? Estas son opciones nuevas del Creative Cloud. en la siguiente sería suavizar, bueno, que es lo que más o menos, vamos a verlo, vamos a hacer aquí un ajuste que se note bastante, ¿vale? Y el suavizar, pues, hace más o menos lo que os decía, es como si cogiéramos la otra y diéramos a la Alt, lo que hace es suavizar un poco esa deformación que hemos estado creando. Molinete a la derecha o a la izquierda si pinchamos Alt, es decir, yo pincho, arrastro y hace esto, que me perdone la modelo, que suficiente tiene con haberse prestado en su día hacerse las fotos como para que ahora juguemos a... Pero bueno, si pinchamos o hacemos clic, fijaos que se va moviendo, la velocidad del pincel nos va a hacer por lo rápido o lo lento que se mueve y si pinchamos Alt, lo que hacemos es que va hacia el otro lado. ¿Qué más? Bueno, de esto la verdad que muy poquitas veces lo utilizo si no es por una cosa a lo mejor un poco más artística o algo así. Herramientas desinflar y herramienta inflar. Esto sí que es verdad que sí tiene su utilidad. Aquí no tenemos presión pero tenemos velocidad y si por ejemplo estamos desinflando lo que estamos haciendo es por ejemplo la nariz más pequeña. En este caso no haría falta pero bueno. O por ejemplo en inflar vamos a ponerle un tamaño un poquito mayor aquí y podríamos hacer el ojo un poco más grande. evidentemente esto hay que hacerlo bien y esto es simplemente un ejemplo pero bueno para que veamos lo que podemos hacer o lo que podemos dejar de hacer. Si seguimos pues hacemos al final la típica imagen del gato con botas o algo que parece pues perdón como un alien. Bueno, luego tenemos también la herramienta de empujar a la izquierda que como suele pasar si yo pincho y arrastro hacia arriba empujo hacia la izquierda si arrastro hacia abajo el de este el de este el cursor o el lápiz del aguacón en mi casa estoy arrastrando hacia la derecha. Si pulso alt pues es justo al revés. Útil bueno pues puede ser útil ¿vale? Fijaos bueno al final aquí si te pones a hacer algunas de estas pues haces un estropicio pero bueno yo generalmente prefiero utilizar la herramienta la primera de todas de formar hacia adelante poquito a poco como os decía ¿vale? para ver para hacer esto un poquito mejor. Bueno, vamos a volver a dejar todo como estaba ¿vale? esta es la herramienta restaurar aunque la más fácil hubiese sido darle aquí de hecho lo vamos a hacer. Vale, imaginaos que por ejemplo no queréis que algo de la imagen se afecte al licuar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una máscara como hemos dicho al principio vamos a coger un poquito más grande si yo por ejemplo no quisiera que bueno vamos a intentar así un poco se afectara el pelo aquí tendríamos que coger y bajar un poquito la presión cuando yo modificara fijaos que el pelo no lo estoy tocando claro no intentéis tampoco meter porque entonces nos vamos a coger la imagen si estamos protegiendo el pelo pero en principio el pelo quedaría intacto no podríamos modificarlo ¿qué queremos borrarla? Pues muy fácil borramos y fin opciones de máscara las que queráis pues si queréis hacer una transparencia si queréis quitar poner intersección dividir pero bueno al fin y al cabo casi siempre es más fácil seleccionar un trocito y hacerlo en condiciones colores de la miniatura de la máscara perdón y como hemos visto el mostrar y quitar el telón de fondo cuando tenemos una modificación hecha podemos guardar la malla para ver la malla la tenemos aquí vamos a quitar la máscara vamos a hacer una modificación vamos a volver a mostrar la máscara y la voy a borrar fuera todo y vamos a hacer una modificación por ejemplo algo así esto simplemente es para que veamos aquí la máscara vamos a ver esta sería la malla y si os fijáis aquí se ve la zona que hemos modificado ¿vale? esto sería nuestra malla un pequeñito no se ve vamos a ponerle las mallas grandes para que se vea un poco mejor y ahora sí que lo vamos a ver bien ¿vale? ¿qué significa esto? bueno que nosotros podemos guardar este ajuste guardando aquí la malla y luego aplicarlo de otra manera como he dicho en la zona o en el vídeo de 5 minutos para aprender lo tenéis ahí explicado así que le echáis un ojito y lo veis ¿qué pasa si tengo una imagen con una máscara y modifico o licuo la imagen? bueno pues al darle al ok siempre nos va a pasar y lo veremos también en el capítulo de los filtros que luego si tuviera otra imagen vamos a poner duplicar esta capa la voy a invertir y quisiera aplicarle el filtro pues simplemente tendría que darle a filtro licuar comando F control F que sería volver a aplicar el último filtro ¿vale? en este caso no sale nada ahora sí ¿vale? aquí bueno pues en cuanto a licuar muy poquito más que tengáis en cuenta que muchas veces es mejor licuar una zona es decir hacemos una selección comando mayúscula X y licuamos lo que necesitemos y vamos poquito a poco yo siempre recomiendo ir poco a poco que los cambios sean bastante sutiles y bueno ya dependiendo del trabajo de cada uno pues tendrá unas técnicas u otras aquí vale cosas a tener en cuenta pues nada ser sutil no hacer cambios muy drásticos no ser que esté haciendo una cosa creativa o una cosa así un poco más loca pero en general y si bueno con retrato y todo eso pues simplemente es un poco más del tema de estilizar pero habréis visto muchos tutoriales y no ya veremos si en un futuro me entran ganas de seguir con ello bueno pues simplemente daros las gracias por haber visto el tutorial en este caso este es este me corresponde como me entero de los nuevos capítulos pues como siempre por twitter por la página de facebook el blog o la página que se inauguró hace poquito suscribiros al canal de youtube si queréis así es seguro que veis todos los capítulos y además justo cuando se suben y nada más si lo consideráis si consideráis que merece la pena y queréis compartirlo pues muchísimo mejor hasta el próximo capítulo y nada hasta luego un saludo un saludo Gracias.